este hombre el shah de irán el creador del imperio más lujoso de todo el mundo en irán un país petrolero miembro de la opep consideraba en el año 1974 que el petróleo era un producto que no iba a durar para toda la vida que era un producto noble bastante valioso y que no debía quemarse que debía existir otro mecanismo otra forma para producir energía de una forma más eficiente para proteger este recurso tan importante para irán y fue así como el asocio del país del norte se inició a partir de esa época de esa fecha un programa alterno de producción de energía este elemento de la tabla periódica de los elementos el uranio era considerado en esa época la materia prima capaz de producir una energía todavía más eficiente sin embargo con los hechos acontecidos en el año de 1979 sale el shah de irán e ingresa a la arena política en irán la figura del ayatolá jomeini con otro tipo de propuestas sobre este tipo de elemento químico propuestas que empezaron a crear desconfianza en el mundo occidental hasta estas alturas año 2020 en las que en pocos días octubre 18 se inicia un nuevo capítulo de relaciones diplomáticas de cambios geopolíticos entre la posición que ha adoptado el país del norte con relación a un acuerdo firmado en el año 2015 en el que se creó un reglamento para limitar la cantidad de este elemento uranio su enriquecimiento los porcentajes de pureza que determinaron que el país del norte se saliera de este acuerdo en el año 2018 imponiendo sanciones a irán directamente con el tema de su petróleo obama con su orden ejecutiva del año 2015 en el que declaraba a venezuela como una amenaza para la seguridad nacional inició un nuevo ciclo para venezuela que se ha continuado hasta el año 2020 en el que su país decretó una cantidad de sanciones que afectaron al igual que en irán su comercio de hidrocarburos al ser venezuela también un país productor y miembro de la opep hoy en día tanto irán como venezuela son países aliados en el tema de las sanciones de parte del país del norte irán últimamente con el tema de la resolución 2231 del consejo de seguridad en la que se había acordado que a partir del 18 de octubre tenía libertad para la compraventa de herramientas livianas y pesadas hoy en día la posibilidad de sanciones más severas contra irán ya es un hecho porque pompeo el secretario de estado ya se anticipó a la fecha octubre 18 y desde ya ha sancionado a irán y a su industria relacionada con el tema del urán pompeo es consciente de que su presidente se salió de este acuerdo en el año 2018 pero a pesar de eso él se quiere apegar al punto 11 de la resolución 22 31 que dice que uno de los miembros de este acuerdo puede quejarse ante el consejo de seguridad en caso de que encuentre algún incumplimiento y que a los 30 días puede declarar sanciones hecho que ya en este momento ha ejecutado a pesar de haberse salido de este acuerdo pompeo quiere utilizar el tema coyuntural del petróleo de la gasolina para forzar a irán a que no compra ni venda herramienta liviana ni pesada a presionar a venezuela de que no venda su petróleo ni compre gasolina hasta que maduro no salga del palacio de miraflores y en este nuevo juego conjunto de sanciones y de artimañas para lograr fines políticos y electorales para las próximas elecciones del 3 de noviembre en el país del norte día tras día en esta recta final se aprieta la atención se envían naves de la armada a diferentes puntos estratégicos en el planeta para enviar un mensaje de beligerancia y de posibilidad de violencia si no se acatan los deseos del país del norte pero en este momento a pesar de tanto alboroto político y de tantos memos y de tantos discursos irán continúa su proyecto de enviar gasolina a venezuela con barcos de irán con bandera de irán desafiando órdenes ejecutivas del país del norte y demostrándole al mundo que irán es soberano en aguas internacionales como cualquier otro país del planeta y que el país del norte nunca comprobó temas como la cantidad de uranio que pudiese tener irán ni su enriquecimiento ni la pureza de este elemento ni tampoco ha comprobado que irán posea uranio a más del 80 por ciento de pureza ni que tampoco existen pruebas de que haya herramienta con esa capacidad tan peligrosa que contempla precisamente el acuerdo del año 2015 es increíble es bastante curioso como los países que firmaron con el país del norte de este acuerdo a pesar de la salida del país del norte continuaron trabajando en este proyecto con irán porque cualquier información que hubiesen recibido sobre la peligrosidad del desarrollo energético en irán obviamente países como francia reino unido alemania hubiesen reaccionado adversamente como es que apenas ahora dos años después de la salida del país del norte de este acuerdo ya quieren en sólo 30 días pretender ganar derechos como país firmante cuando ellos mismos se salieron de este acuerdo hoy en día estos tres barcos que envió irán con más de 131 millones de litros de gasolina están ya muy cerca de venezuela aquí vemos al barco forest que aproximadamente llega el 29 de septiembre a costas venezolanas el barco fortune que llega el primero de octubre y el barco facson que llega el 4 de octubre estos barcos ya le dieron la vuelta al áfrica y están en dirección a costas venezolanas esto es un gran triunfo para venezuela mientras sus refinerías continúan reestructurando se la llegada de esta gasolina así sea de una forma temporal va a beneficiar a los venezolanos y en general a todos los consumidores que utilizan este combustible en su vida cotidiana en el último discurso virtual de maduro ante la organización de naciones unidas maduro reconocido como presidente constitucional de venezuela aclaró que con toda seguridad se van a realizar elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre el gobierno venezolano el gobierno de maduro un país que no trabaja con el uranio recibe el mismo trato de parte del país del norte que recibe irán pela un país que jamás ha direccionado sus herramientas contra el país del norte un país que ha respetado a los ciudadanos de ese país un país que en este momento respeta la embajada en caracas un país que en los últimos días ha recibido el ataque de parte de un grupo privado de investigadores que presentaron su informe ante el consejo de derechos humanos de la onu un informe que fue hecho a distancia un informe sin pruebas que quiere directamente relacionar a maduro con todo lo malo que ha ocurrido desde el año 2014 dejando muy en limpio agua ido y a su gente que no son ninguna peri tan dulce bien día los venezolanos que viven el día a día deben regocijarse y sentirse felices y orgullosos de que en ese día a día muy pronto les va a llegar gasolina a venezuela y muy pronto esas refinerías van a empezar a escupir combustible para los vehículos de venezuela y muy pronto cuando ya llegue ese día 6 de diciembre finalmente guaidó y su gente no podrán seguir amenazando con salir a la calle con generar caos porque después de ese día venezuela finalmente gozará de un solo parlamento y todos aquellos países que reconocieron agua ido uno tras otro le voltearán la espalda y tendrán que aceptar que no hay otra opción que la de tener paciencia y esperar al referendo del año 2022 y a las próximas elecciones del 2025 donde todos los miembros de la oposición en fila india pueden presentarse como candidatos a la presidencia de venezuela arriba venezuela arriba un país libre como venezuela arriba un país soberano les deseo lo mejor a ustedes a sus hijos a sus nietos a toda su descendencia tengan paciencia y nada de nervios por este canal espero me sigan acompañando que la pasen todos muy bien